...hoy en nuestra entrevista tenemos la oportunidad de soñar despiertos... ...porque sin duda otro mundo es posible... ...y es lo que viene a contarnos nuestra invitada de hoy Maribel Moreno... ...a la que antes de nada le damos la bienvenida a Testigos Hoy. Muchas gracias Susana, pues sí, es un sueño... ...es un sueño que teníamos plasmado de un grupo de padres... ...y se creó la asociación Capaz de Ser... ...y con este tema pues para ayudar a las personas con discapacidad intelectual... ...nosotros somos padres con niños con discapacidad intelectual... ...y bueno y a partir de ahora pues tenemos un nuevo reto en nuestras vidas... ...que es la de construir un mundo mejor... ...un mundo mejor porque con las utopías se construye un mundo mejor y es viable... ...las grandes cosas siempre se han empezado por cositas pequeñas... ...y el mundo puede cambiar. Bueno Maribel comenzábamos esta entrevista diciendo precisamente... ...eso que otro mundo es posible pero además sueles añadir que otro hogar es posible... ...¿qué significado tienen estas palabras? ...es mayores ¿no? Entonces nosotros para nuestros hijos no queremos una residencia... ...un sitio cerrado sino un sitio abierto en el que se puedan comunicar... ...y puedan establecer una vida normal y el día que los padres no estemos... ...pues ellos puedan realizar su vida y vivir y asistir a su puesto de trabajo... ...o a su centro ocupacional o a sus estudios ¿no? ...y queremos hacer una cosa totalmente diferente a lo que hay hoy. Bueno que bien que nace esta asociación capaz de ser... ...habiendo vivido una experiencia familiar donde decides no cruzar los brazos... ...la actitud es importante ante cualquier adversidad Maribel. Claro la actitud es muy importante, no te puedes cruzar de brazos... ...cuando tienes un hijo con discapacidad... ...porque ahí surge ya la lucha, el amor, la entrega... ...ya no solamente como madre sino que todavía te quieres superar... ...tienes que trabajar mucho más... ...te encuentras con muchísimas dificultades pero no solamente yo... ...sino todos los padres que tienen niños con discapacidad... ...y te tienes que enfrentar a la vida... ...porque casi todos nos han acogido jóvenes ¿no? ...y entonces no te tienen preparado para decirte que viene una persona... ...con enfermedad y tú vienes de un mundo totalmente casi de críos ¿no? ...y te encuentras con un problema grande... ...entonces tienes que superarlo y tienes que hacerte fuerte... ...y ellos te ayudan a hacerte fuerte... ...porque las personas con discapacidad tienen muchísimo que aportar en esta vida... ...muchísimo... ...y entonces bueno pues va salvando a lo largo de la vida... ...va superando cosas... ...va superando por ejemplo al principio cuando nacen los críos... ...que como te digo ya te coge totalmente en albis... ...y después pasa por diferentes etapas... ...desde cuando va al colegio, después al instituto... ...después cuando tienen que encontrar un puesto de trabajo... ...y después como ahora... ...es las casas para personas con discapacidad ¿no? ...porque es el futuro... ...es lo más importante quizás de toda la discapacidad ¿no? ...cuando ya llegamos a mayores... ...y nos vemos que nuestros hijos están sobreviviendo... ...porque la tecnología, la medicina ha avanzado una barbaridad... ...y nos superan a nosotros en la edad ya después ¿no?... ...antiguamente la gente con discapacidad desaparecían pronto... ...jorían jóvenes... ...pero ahora es que tenemos este problema... ...que tenemos que dejarlo subsanado... ...y antes de que nos vayamos nosotros ¿no?... ...y entonces bueno pues... ...ya te digo que la vida... ...te hace fuerte... ...y yo una de las cosas que digo siempre... ...que yo le doy gracias a Dios por tener a mi hijo... ...eh... ...no porque tenga la discapacidad... ...sino porque me ha hecho... ...me ha hecho ser otra persona diferente... ...me ha hecho ser más solidaria, más comprensiva... ...y yo creo que eso nos... ...alberga a todos los padres y madres... ...que realmente están interesados por sus hijos... ...y quieren a sus hijos con discapacidad... ...que no todos los padres y madres están... ...dispuestos a... ...a luchar por sus hijos ¿no?... ...o no son capaces. Bueno hablamos de discapacidad intelectual... ...pero ¿crees que la sociedad en general... ...tenemos claro qué significa? No... ...todavía... ...desgraciadamente no... ...porque la discapacidad intelectual... ...se confunde mucho con la... ...con enfermedad mental... ...la enfermedad mental y la discapacidad intelectual... ...totalmente diferentes... ...la discapacidad intelectual... ...es muy bonita... ...porque son personas diferentes a los demás... ...pero de verdad... ...son humanos de verdad... ...son personas que se entregan de verdad... ...te dan amor de verdad... ...eh... ...y se superan de verdad... ...y se ayudan entre ellos de verdad... ...no hay rencor... ...no hay envidia... ...no hay odio... ...es... ...yo creo que es el ser humano más perfecto... ...fíjate. Bueno, esta pregunta es complicada... ...hacerla porque... ...me imagino que a lo largo del tiempo... ...ha sido descubriendo... ...pues... ...carencias y necesidades... ...que has sido viendo, ¿no?... ...¿cómo nos lo explicarías... ...qué carencias y necesidades has visto?... ...de un tiempo para acá... ...la cosa ha cambiado... ...pero hay mucho todavía que hacer... ...mucho que hay que hacer... ...sobre todo del problema económico... ...también las administraciones... ...se tienen que involucrar un poco más... ...porque esto es un problema de todos... ...esto es un problema social... ...entonces... ...sí se ha avanzado a lo largo de los años... ...nosotros cuando entramos... ...los niños nuestros en los colegios... ...tuvimos unas trabas tremendas... ...tuvimos unas trabas tremendas... ...y poquito a poco hemos ido abriendo camino... ...a otros padres más jóvenes y tal... ...por ejemplo en el tema ahora mismo del trabajo... ...que muchos de nuestros hijos... ...tienen la posibilidad de trabajar... ...pues... ...no se realiza, no hay... ...no se contempla todavía... ...que puedan ocupar plazas de trabajo... ...y en el tema de las viviendas... ...en el tema de las viviendas... ...por ejemplo... ...en las viviendas tuteladas... ...hay muy poca gente que pueda... ...llevar unos padres, una asociación... ...para adelante a cabo... ...en las viviendas tuteladas... ...porque... ...te cuesta mucho dinero... ...y es otro tipo de vivir... ...no solamente en residencias... ...las residencias ya hemos visto... ...que no sirven... ...es tan obsoletas... ...y ya no solamente para las personas mayores... ...que te da lástima ¿no?... ...como lo han pasado con el COVID... ...también a nuestros hijos... ...tú te pones a pensar... ...bueno... ...¿qué pasa?... ...¿qué va a pasar con nuestros hijos?... ...¿quién lo va a defender?... ...la administración está ahí... ...pero tiene que implicarse mucho más... ...la administración local... ...la administración... ...eh... ...la administración estatal... ...la regional... ...todas las administraciones... ...la provincial... ...todas... ...las diputaciones... ...tienen que estar ahí... ...porque es un problema... ...y además que nosotros le vamos a hacer... ...nosotros estamos... ...por ejemplo... ...capaz de ser... ...tenemos las viviendas... ...tenemos todas las... ...tenemos que restaurar... ...entonces estamos... ...dando soluciones... ...estamos aportando a la sociedad cosas... ...y la... ...y la... ...la administración... ...se tiene que dar cuenta... ...de que... ...de que estamos aquí... ...y que nos tienen que apoyar... ...porque... ...estamos haciendo un servicio social... ...que no nos corresponde... ...directamente a nosotros... ...que eso tenía ya... ...que está más que Susanado ¿no?... ...y el tema de la... ...bueno pues del trabajo... ...y de la integración... ...en todos los ámbitos... ...incluso para poner una calle... ...asfaltada... ...no nos damos cuenta... ...yo hago un llamamiento... ...a los ayuntamientos... ...y a las diputaciones... ...porque cuando se hace una rampa... ...hay por ley... ...tienen que ser... ...las medidas cero cero cero... ...y ahora resulta... ...que se gastan un dinero... ...y después... ...resulta que... ...dejan un bordillo de un centímetro... ...y ya... ...bueno pues ya esa persona... ...no puede subir un carro de ruedas... ...entonces... ...hay que ponerse siempre... ...en el lugar del otro. Bueno Maribel... ...tras haber pasado... ...toda esta experiencia... ...y conocer otros padres... ...también con sus hijos... ...con discapacidad intelectual... ...¿ve posible... ...que exista realmente... ...una plena inclusión? Bueno... ...en eso estamos... ...para eso estamos... ...eh... ...hombre... ...es difícil... ...yo creo que es difícil... ...mira... ...hace cuestión de unos años... ...los hijos... ...con discapacidad... ...pues... ...lo dejaban encerrado... ...en las casas... ...porque era una vergüenza... ...era como un castigo de Dios... ...ensima era un castigo de Dios... ...cuando hace un castigo de Dios... ...¿no?... ...si es al revés... ...no?... ...si es una felicidad... ...el conocer... ...yo creo que... ...poquito a poco... ...lo tenemos que conseguir... ...también tenemos que conseguir... ...que haya mucha gente... ...que nos ayude... ...y que nos abra puertas... ...¿no?... ...como ustedes hoy... ...con este programa tan maravilloso... ...entonces si nos abrí puertas... ...y nos dais opciones... ...para que podamos cambiar ese mundo... ...otro mundo será diferente... ...y otra vida será diferente... ...para las personas con discapacidad... ...y para todo en general... ...porque el hecho de ayudarnos unos a otros... ...y de hacer un mundo mejor... ...solamente consiste en eso... ...en escuchar al otro... ...y ponerte en el lugar del otro... ...bueno podemos decir Maribel... ...que si se alza la voz... ...llegan ayudas... ...y de hecho ya hay personas... ...que están colaborando... ...sí, la verdad que sí... ...que el ser humano es bueno... ...el sitio donde estamos... ...el sitio que estamos... ...y bueno... ...el sitio en que estamos... ...es maravilloso... ...porque mira... ...nos los ha decidido... ...por un convenio... ...emasesa... ...en la empresa del agua... ...de Sevilla en la provincia... ...y después hemos tenido mucha suerte... ...porque la fundación... ...del Colegio de Arquitectos Técnicos... ...de Sevilla... ...y su colegio también... ...pues hemos firmado también... ...un convenio con ellos... ...y después hay diferentes fundaciones... ...que nos están echando una mano... ...y después también muchísima gente... ...a nivel personal... ...hemos creado un libro de... ...de recetas con famosos... ...Cocinando con Amor... ...en el que ha participado... ...Diana Navarro, Pastora Soler... ...María Galeana... ...Carlos Álvarez... ...y una serie de gente importante... ...que bueno... ...estamos vendiendo los libros... ...y con eso hemos recaudado a fondo... ...para poder hacer... ...poquitas cosas... ...y después conciertos... ...y amigos del alma... ...que sea... ...y gente que hemos conocido... ...que nos están ofreciendo... ...y nos están diciendo... ...qué posibilidades hay... ...ahora ya solamente nos falta... ...que bueno... ...que el ayuntamiento... ...nuestro ayuntamiento... ...bueno pues... ...se ha comprometido... ...con nosotros... ...a partir del próximo año... ...a ver qué puede... ...cómo nos puede ayudar... ...y también bueno... ...las otras... ...las otras entidades... ...no... ...tanto... ...pública... ...como otras privadas... ...y ahí estamos... ...con toda la ilusión... ...de hacer un mundo... ...diferente... ...para nuestros hijos... ...se van dando pasos... ...pero en qué se tiene que insistir... ...nosotros... ...lo que intentamos aquí... ...no solamente son... ...viviendas tuteladas... ...para personas con discapacidad... ...queremos hacer un sitio abierto... ...para la comunidad... ...un sitio abierto... ...en el que la gente... ...venga y participe... ...hacer exposiciones... ...obras de teatro... ...exposición de pintura... ...charlas, coloquios... ...música... ...¿por qué?... ...porque... ...si no sería esto un gueto... ...y si la gente viene... ...y conoce a la gente con discapacidad... ...y sabe que se puede participar... ...y que pueden estar... ...y conocerlo mejor... ...y ellos no están aislados... ...eso es muy importante... ...y ahí yo creo que está la clave... ...y ahí me gustaría... ...que nos copiaran a nosotros... ...capaz de ser muchas... ...asociaciones... ...que se animen a abrir sus sitios... ...y las entidades... ...que sepan... ...que macrocentros no... ...macrocentros no... ...porque... ...no lleva a ser eso... ...un sitio cerrado... ...y excluyente... ...al final... ...muchísimas gracias... ...por compartir en Testigo Soy... ...esta realidad... ...que sin duda tiene todavía... ...mucho por delante... ...mucho que hacer... ...mucho que conseguir... ...con la colaboración de todos... ...muchas gracias... ...verdad que sí... ...muchísimas gracias a ustedes... ...por dedicar nuestro tiempo... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias...